Julia, goza la salsa, mami Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y me oyen cantar Busco un amor sincero, por eso canto para olvidar Por unos ojos negros, ojos que matan con su mirar Si no me miran muero, por eso canto para olvidar A gozar la salsa, a gozar la salsa Julián, porque me abandonaste, porque me dejaste Julián, yo voy a gozar, ahora yo voy a bailar Julián, ay que bueno va, Julián, oye lo que rico está Julián, 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 Julieta Hola, hola, hola ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Ahora no vengas a pedir? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Gracias.